Voy a cantar un corrido a la traición de las armas De la que el hombre valiente si se confía no se salva Voy a creer en la confianza Mataron a Amado Palma En Callaco había una huerta con derechos olvidados La quiso expropiar el pueblo y se les opuso Amado Por eso Polín Castillo andaba muy disgustado El 17 de octubre 86 ha pasado Mataron a Amado Palma Siendo un gallo tan jugado Dicen que los criminales Por Polín fueron pagados Pajarón Amado Palma Dos tipos desconocidos En el pueblo de Callaco Tal vez sería su destino Que le quitaran la vida Siendo un gallo de bolido Cuando sintió los balazos Quitó sacar su pistola Y demostrar su valor Ante las armas traidoras Pero inerte se quedó Pero inerte se quedó Se había llegado su hora Amado Palma era un hombre Muy querido del gobierno Nombrado de comandante Volvió a vivir en su pueblo Donde la traición ya estaba Con las balas en el fuego Donde la traición ya estaba